hola reposteros bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy te traigo un nuevo vídeo de la sección probando dulces que hacía mucho tiempo que no subía nuevo vídeo ya que con el tema de la pandemia y todo eso pues estaba un poquito más complicado el tema de viajar fuera así que ahora que está la cosa bastante mejor pues os traigo un nuevo vídeo y os adelanto que no va a ser el único en esta ocasión hemos ido a una pastelería que está en madrid muy cerquita de la puerta del sol vamos que andando se tardan unos 10 minutitos nada más es una pastelería pequeñita pero muy acogedora y súper cookie desde que se ve la fachada por fuera así en tonos rositas vamos yo me quedé enamorada y una vez que pasas dentro más aún ya que puedes ver todos los dulces que hace en el vídeo voy a mostrar unos clips que grabamos en el mismo local donde muestro cómo preparar su poste más famoso que son los soufflé pancakes los que no los conozcáis son como unas tortitas pero súper gorditas muy aireadas y muy esponjosas y que la verdad yo he intentado hacer pero me han quedado como en este sitio las cosas como son porque aunque parezca un postre fácil se necesita tener en cuenta varias cosas tanto la temperatura como la textura de la mezcla etcétera aparte de estas súper tortitas también tiene el famoso cotton cheesecake o cheesecake japonés con esa textura tan atención pelada y deliciosa que por cierto tenéis vídeo en el canal tanto de la shinsuke japonesa normal como de la de chocolate y os la voy a dejar por abajo en la cajita de descripción luego aparte de eso también tienen como unos flanes tipo pudding con diferentes texturas que también me quedé con las ganas de probar pero esto para la próxima aparte de todo esto luego tienen también bebidas y nosotros probamos el bubble tea la verdad es que tenía muchas ganas de probar este té tan peculiar ya que lleva unas bolitas de tapioca que al comerlas bueno no es para el gusto de todos pero a mi me encantaron ya que quedan con una textura como gelatinosa es un poco rara pero está buena y el sabor del té también está muy rico antes que nada os quiero comentar que por abajo en la cajita de descripción os voy a dejar tanto el instagram de este sitio sufukei como la dirección por si queréis ir yo os digo que este sitio está 100% recomendado aparte también os voy a dejar mi cuenta de instagram por si queréis echarle un vistazo ya que por allí subo contenido extra diferente al que subo por aquí en youtube y también decirte que si todavía no te has suscrito al canal puedes hacerlo de manera totalmente gratuita pinchando en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse y la verdad es que me ayudaría muchísimo así que bueno yo ya no puedo llamar y vamos con el vídeo como veis al llegar a esta pastelería desde fuera ya llama la atención por el color de su fachada como veis es una tienda pequeñita pero la verdad es que es súper acogedora y está genial tenía muchísimas ganas de probar sus dulces y por dentro como podéis ver es súper tierna con esta decoración con nubes súper bonita por aquí os muestro un poquito más de cerca las bebidas que tienen donde también se pueden ver los precios como veis la verdad es que es un sitio que no le falta detalle y ahora os voy a mostrar también la carta donde vienen todos los pancakes que hacen ya que la base es la misma pero le van cambiando los sabores del topping y así van creando pues los diferentes sabores allí nos dijeron que uno de los más vendidos es el de yuzu y frutos rojos por aquí podéis apreciar esta máquina tan curiosa que es para hacer helado por aquí os muestro esta vitrina en la que tienen cheesecake japonés y este flan o pudding japonés que la verdad ambos postres me quedé con las ganas de probarlos pero para la próxima los tengo pendientes y por aquí también podéis apreciar esta vitrina donde tienen las salsas y toppings para los soufflé pancakes y gracias a que tienen una cocina con una vitrina pues se puede apreciar todo el proceso de elaboración por aquí nos pusieron los primeros que ya estaban prácticamente listos y en esta ocasión los elegimos con crema de almendras y chocolate y luego le ponen un topping la verdad es que están brutales de verdad que esta combinación os la recomiendo un montón porque están buenísimos como os digo cuando llegamos estos ya estaban prácticamente listos pero normalmente hay que esperar unos 20 minutos ya que los hacen recién hechos porque hay que comerlos al instante y terminan de decorarlos con esta tarjetita donde vienen todos los detalles de sus redes sociales y te los ponen con un tenedor de esta manera te los puedes llevar a la calle y comerlos fuera o como en nuestro caso tomarlos dentro del local como podéis apreciar simplemente con este tenedor se parten súper fácil quedan súper esponjositos muy aireados y de verdad que es que están buenísimos son tan ligeros que no son para nada empalagosos y para mi gusto tienen la cantidad justa y suficiente de la crema que le ponen arriba que le da ese toque de sabor pero no los hace para nada empalagosos y por aquí como veis estoy disfrutando como una niña pequeña ahora por aquí también os muestro cómo preparan el bubble tea por aquí tienen una botellita en la que tienen un líquido no sé exactamente si será té o algún tipo de miel y le añaden las bolitas de tapioca que por lo que veo previamente han cocido y luego le añaden también este sirope y después le ponen la leche y ya con la pajita que te dan que me parece súper chula y original luego lo remueves y se mezclan todos los ingredientes y ya está listo para tomar por aquí lo muestro un poquito más de cerca para que veáis todas las cosas que tiene por abajo se ven estas bolitas que la verdad nunca las había probado pero me han sorprendido gratamente y por aquí veis a Dani que va a ser el primero en probarlo ahora por aquí me veis a mí y la verdad es que me parece súper divertido a la hora de tomarlo ya que las bolitas pasan a través de la pajita este té me sabía como con un toquecito a miel y ahora por aquí os voy a mostrar el proceso de elaboración de los soufflé pancakes por un lado tienen montando las claras a las que les añaden azúcar y por otro lado tienen una mezcla que será de yemas y pues algún ingrediente más que exactamente no sé cuáles eran una vez ya tienen las claras montadas en el punto que veis en el vídeo se las añaden a la otra mezcla que ya tienen preparada y con movimientos envolventes y despacito y con mucha delicadeza integran todos los ingredientes muy bien ya os digo que todo este proceso de elaboración lo hacen en el momento por eso cuando tú llegas a pedirlas tardan unos 20 minutos en prepararlas una vez ya tienen la mezcla lista ahora se pasan a estas planchas tan grandes que tienen en primer lugar como veis toma la temperatura y seguidamente con un poquito de mantequilla unta toda la plancha para que aparte supongo que de que le dé sabor también evita que se peguen y con una cuchara para bolas de helado como podéis ver y haciendo este movimiento tan curioso van poniendo las bolas de la mezcla repartidas en la plancha como veis en todo momento controlan la temperatura ya que esto es un factor importante a la hora de hacer estos soufflé pancakes una vez han puesto una bolita de mezcla le vuelven a poner otra justo encima como veis en el vídeo y una vez que ya las tienen todas listas lo tapan y le ponen un tiempo para dejarlas por ese lado pasado este tiempo vuelven a abrir la plancha que como veis son unas planchas especializadas para hacer este tipo de postre y lo que hacen es darles la vuelta con mucho cuidado como podéis ver en el vídeo la verdad es que es un proceso totalmente hipnótico la verdad es que yo me quedaba embobada según lo veía y una vez les han dado la vuelta lo vuelven a tapar y lo dejan otro ratito hasta que ya están listas y como veis tienen una pinta espectacular y ahora me van a poner otra ración pero en esta ocasión la van a hacer de crème brûlée para ello le ponen esta salsa por encima como os digo lleva la cantidad justa para que no queden empalagosas pero les aporte ese toque especial de sabor ahora por encima espolvorean un poquito de azúcar y con el soplete lo tuestan para hacer así la crème brûlée una de las cosas que más me gustó de este sitio es que lo hacen todo con mucho amor y súper personalizado y que también está hecho en el momento así que más fresco imposible mirad por aquí cómo se mueven quedan súper esponjositas ya veis que con el tenedor se parten súper fácil es que se deshacen en la boca son súper aireadas y muy esponjosas de verdad que yo vamos disfruté un montón se me puede ver en la cara y ahora por aquí Dani las va a probar también también le gustaron mucho pero a él le gustaron más las anteriores que llevaban chocolate y a mí bueno a mí me gustaron las dos la verdad y bueno reposteros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo hacedmelo saber dándole a me gusta suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activando la campanita de notificaciones que está justo por aquí debajo para que cada vez que suba un nuevo vídeo youtube te avise y pueda hacerlo cuanto antes nosotros nos vemos la próxima semana con otra nueva vídeo receta un besito reposteros